Entonces esta es la dedicación al Kid Ramírez que lo adoran con el alma Lo declara que estáis En Juana de mi frente Mi voz aún ha muerto Solo he tomado un nuevo aliento Como una ausencia y silencio ¿Quién sabrá lo que yo siento? ¿Quién sabrá lo que yo siento? Y me lenguaje en mi piel Anosencia que la duele Su ocultad Porque yo Le siento aire Agresía Pocas palabras para tantos momentos Que poco queda sobre el vuelo del deseo Mil preguntas sobreviven como es mi creer Bajo la lluvia me siento triste Cuando dice que es que va Cuando dice que no uno hace ni que pensar Sencillo pienso en ti No hay cuáles en mi piel Camino porque lleva a mi verdad No hay cuáles en mi piel No hay cuáles en mi piel No se encierne puede sofrutar Porque yo me siento, ay, deja de espiar No hay cuáles en mi piel 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 La, 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 la. No, 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 no. Y yo soy el amor. La, 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 la. No, 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 no. Gracias.